Claro que quería jugar y estar ahí siendo más activo, más importante para el equipo. Pero solo de estar ahí, es que tiene que trabajar mucho para el equipo. Buenas, estamos en un nuevo capítulo de Viajeros Futsaleros y estamos aquí porque nos vamos fuera de España y esta vez nos vamos lejos, lejos, porque nuestro protagonista de hoy es que le vino a tratar muy mal en España porque se va casi a las antípodas, ahí a Tailandia. Gaba, ¿qué tal, Gaba? ¿Qué tal, José? ¿Todo bien? Primero agradecer por la oportunidad, contar un poco, hablar un poco del fútbol sala, darle enhorabuena por hacer este trabajo. Nuestro deporte necesita de gente que hable de él, que conté historias de jugadores, ¿no? Al final siempre se saca algo positivo, siempre se aprende, ¿no? Yo ya he visto otras entrevistas tuyas con otros jugadores y se conoce un poco más las personas, ¿no? O que piensan y eso es importante, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. Gracias a ti por sacarme un huequillo, que sé que estás con las maletas preparado ya para ir para allí. Y cuando te fui a buscar para entrevistarte, ya vi en la bandereta el grande yo diciendo a ver, llevo un mes y pico afuera y ya se me va a descuadrar aquí Gaba, ya donde lo tenía en Pesaro, ahora se me va a Patalandia. ¿Cómo nace esa idea de irte para allá a tomar por suerte? Bueno, entonces, yo ya estoy aquí en Pesaro desde que empezó el tema del coronavirus, tres meses, ¿no? Pero yo firmé con el Chamburi en finales de abril. Entonces, como aquí no tenía previsión de volver a la liga, hablé con el club, el club aceptó que yo saliera hasta porque individualmente fue una temporada mala para mí, me lesioné. Cuando estaba volviendo empezó el coronavirus, entonces, digamos, un acuerdo normal, el deporte es así, ¿no? Si tú no sacas el rendimiento, la vida sigue, ¿no? Y bueno, era para haber ido en junio, pero luego en junio, ¡ah! Un mes más el aeropuerto cerrado. Luego en julio, otro mes más esperando. Y bueno, al final, ahora, después de hacer muchísimos trámites, porque imagínate cuán difícil está para salir, ¿no? Hay que hacer visado, hay que hacer examen, al final necesita mucha documentación. Y ahora, por fin, me parece que el viernes voy en un vuelo de repatriación, ¿no? Porque no hay vuelos, solo vuelos de repatriación, que sale de Ámsterdam. Entonces, salgo de Roma a Ámsterdam, directo a Tailandia, y llegando ahí, me quedo en un hotel 14 días. Y bueno, cuando llegó la oportunidad de Chamburi, yo soy un jugador que quiere estar en clubes que pelean por cosas buenas, ¿no? Y claro, la gente cuando piensa, hasta, Tailandia está lejos de Tailandia. Pero bueno, estamos hablando de un equipo que juega Copa de Asia, ¿no? Que es como la Champions en Europa, un equipo que es bicampeón de Asia, un equipo que juega intercontinental, ¿no? Un equipo que pelea por las Copas y por la Liga en su país. Entonces, es un reto que me ilusionó y yo decidí aceptar. Si vamos a ponernos en el caso de que no hubiese una llamada de un equipo optante a títulos, te hubiese llamado esa aventura exótica, ya no digo tailandes, sino Japón, China, te hubiese llamado y hubieses querido probarla? Pues, a ver, lo que me llamó mucho ahí fue por ser un equipo grande, ¿no? En Asia es muy, muy conocida. Imagino que en España también, porque Barça está jugando el post-juego intercontinental allí y tal. Pero yo siempre tuve el interés de jugar en Asia. Tal vez no ahora, pero bueno, las circunstancias fueron buenas, llegaron a un momento oportuno. Entonces, estaba aquí un equipo que es el mejor de Italia, ¿no? Que jugamos Champions y tal. Entonces, cuando apareció la oportunidad, no pensé mucho, ¿sabes? Aparte que el entrenador, que es César, español, me llamó, me habló de la estructura. Que yo ya imaginaba que era muy buena, porque otros brasileños ahí estuvieron. Entonces, hablé con Chapa, que jugó en España, ¿no? Y que estuve en este club de ocho años. Entonces, las referencias son buenísimas. Y por eso acepté ahora. Tenía otras opciones en Europa, pero yo quiero pelear por títulos, ¿no? Porque son buenas. Eso llama mucho también. Bueno, desde aquí, vamos, desearte la mayor de las suertes, que somos fans de Gaba. Pero vamos, a los inicios, a mí lo que me interesa ser en Brasil, sales de Brasil. Muchos jugadores de fútbol empezaron en Fútbol Sala y se tiraron para el fútbol. Entonces, llamó a esa puerta Gaba de fútbol, de decir, ostras, allá en vez de ir en este mundo. Sí, sí, llamó cuando yo... Yo salí de casa con 15 años, José. Y justo en el año que salí de casa, tenía una opción de hacer un teste. No sé si ha sido un teste en gremio o en cruzero. Sí, una prueba. Una prueba, eso, una prueba. Y tenía Malvi, del fútbol Sala, ¿no? Que todos ya conocen. Para iniciar en sub-17, ¿no? Y ahí ganaría estudio, empezaría a ganar un dinero. Era una cosa más... Segura. Sí, segura, de momento. Yo, la verdad, yo soy siempre muy sincero, que tenía mucha capacidad para jugar al fútbol. Pero... Y me gustaban los dos, ¿no? Tenía mucho, así... El fútbol Sala un poco más, porque estás a todo momento con el balón y tal. Pero, ¿cómo empezó las cosas a salir más para el fútbol Sala? Y yo, así... Nosotros tenemos 15 años y tenemos que tomar decisiones de adultos, ¿no? Sí. Entonces, en este momento yo tenía una imagen que el fútbol tenía mucha política, mucha... Así que no, solo el talento muchas veces no era... No valía. No valía. Tenía esta cabeza con esta edad. Entonces, como las cosas fueron saliendo para el fútbol Sala y con estos pensamientos, decidí por el fútbol Sala. Pero, bueno, hay cosas que también... En el fútbol Sala hay políticas y tal, pero... Pero está más tapada. Claro, eso. Entonces, seguí por el fútbol Sala y nada, no me arrepiento. Por eso, al contrario, me gusta mucho el fútbol Sala. Pero fue más o menos así. Empecé mi historia en Jaraguá, en Malvin. Pues es una decisión, hostia, que con 15 años parece... Joder, es fácil. La mayoría diríamos para el fútbol y tal, pero... Claro. Pensar, ver todo con perspectiva, porque ahí normalmente vas así como los caballos de carreras que van tú para adelante. Y es increíble que hayas tenido esa decisión, porque normalmente esas decisiones son con 20, 21 años. Ya, no tienes el culo pelado ya, pero con 15 años, oye, pues te agradecemos y así tengo el placer de charlar contigo, la gente disfrutarte y que tengas al canal. Y así, José, mi padre, yo siempre tuve mucha suerte, los padres que tengo, porque nunca me obligaron a nadie, ¿sabes? No, tienes que ir por aquí o tienes que... Mira, tiene eso, eso es así, todo tiene su dificultad, tiene la cosa buena, la cosa difícil, aquí también, entonces... Y a partir de ahí dejaban en mis manos, ¿no? Entonces, todo lo que he decidido en mi vida, las consecuencias buenas y malas, son responsabilidades mías. Mira, qué importante luego al final son las figuras de los padres, que muchas veces nos enfadamos con ellos ahí, decir, ah, irás por ahí, no sé qué. Y al final, esto no todos los padres hacen eso, decir, oye, tienes estas dos opciones, de esta opción tienes tanto, la mitad de las cosas te meten para el fútbol, a sacarme de pobre y para adelante. Porque yo tenía la conciencia también que el fútbol, aparte del dinero, era mucho más, ¿sabes? Pero no fue esto mucho también que me... ¿Sabes? Tenía mucho esta imagen que el fútbol era difícil así, del tema, como has dicho, muchísima política. Sí. Entonces, fue una decisión. Más cosas que el talento, como dijiste antes. Eso, sí. Pues mira, te agradecemos a ti que tomas esa decisión, a tus padres que te guías en tanto, aunque ahora te nos vayas lejos, menos mal que tenemos a Candelas y a todos estos que nos van trayendo toda la información de los nuestros. Y una pregunta que se me ha ocurrido ahora, en plan así, los brasileños, por lo menos los que conocemos de fútbol, tienen fama de ser muy festivos. ¿Los de fútbol, ¿sabes, son igual? Sí. ¿O son más tranquilos? Mira, yo hablo por mí que yo soy muy tranquilo. Puedes preguntar a todos que han jugado conmigo, muy casero, ¿sabes, de estar haciendo mis cosas? Yo, por ejemplo, hago universidad, ¿no? Estudio inglés, ¿no? Y hago otras cosas, busco otros conocimientos, ¿no? Hasta porque el fútbol sala no es para siempre, ¿no? Como jugador. Y entonces yo siempre fui muy de estar en casa, tranquilo. Conozco otros que también son así, pero creo que la mayoría de los brasileños les gusta la fiesta. Los brasileños más tranquilos son los que se van para el fútbol sala. Eso es. Bueno, ya dices, con 15 años te mereces en Malawi, que es uno de los grandes allí. Yo hace nada estuve hablando con Fernando Wilkin, argentino. Y es verdad que Argentina, Venezuela, Colombia, todos estos países no son tan potentes como Brasil. Entonces, igual, para estos jugadores, emigrar a Europa, España, Portugal, Italia o incluso Rusia, buscarse como un futuro como jugador de fútbol sala es, entre comillas, casi una obligación, por así decirlo. Pero en Brasil, no. O sea, ¿qué te impulsó a venirte a España? Que si no me equivoco... 2003 de la primera vez. En Santa Coloma. Sí, en eso. Vale. Es que me estaba bailando y no sabía si habías estado antes por Italia, pero creo que no. No, no, no. Vale. O sea, ¿qué te impulsó el tener una liga tan potente como la brasileña allí? Es decir, hostia, yo voy a triunfar aquí en mi país, en mi casita, a tener que meterte un viaje a cruzar el charco, como se suele decir, y venirte a disfrutar a España. Ah, esto que voy a decir, no me pregunten por qué, porque no lo sé contestar, pero siempre quisiera jugar en España. Siempre. Y no es por, ah, porque he visto a estos jugadores. No, siempre empecé a jugar al fútbol sala y tenía eso conmigo. Quiero jugar en España, quiero jugar en España, quiero ir a España. Quería, claro, jugar en Brasil, hacer una historia ahí, ¿no? Como voy a decir, firmarme en Brasil, ¿no? Hacer mi nombre y después venir a Europa. Pero al final la cosa salió un poco más temprana que esperaba, en 2013, ¿no? Y esta primera vez que estuve en España no fue buena, por diversos motivos. Algunos descubrí en la última temporada, otros no voy a descubrir hasta que hable con otras personas. Pero fue una experiencia importante, ¿no? Porque de mi parte puedo decir que quería mucho estar ahí, pero también me faltaba madurez. No en jugar y tal, sé que jugar también porque siempre estás aprendiendo, pero más fuera, ¿sabes? Estaba como venido solo, siempre echando de menos a la familia, sofría demasiado, ¿sabes? Entonces, esto no me ayudó. Aparte de jugar y eso, siempre entrenaba bien, hacía las cosas bien. Entonces, lo que dependía de mí, hacía bien. Entonces, siempre tuve esta gana de jugar en España. Pero no lo sé te explicar por qué es una cosa... Era una parada obligatoria. Sí, sí. Es curioso que mucha gente... Yo, por ejemplo, dentro de lo que hago para el fútbol o para algún deporte, el estar lejos de la familia, por ejemplo, a mí no me afectaría. Yo seguiría jugando tan igual de bien. Pero es verdad que para muchos, por ejemplo, no sé si coincidiste con Yago Rodríguez en Peñíscola. No. No, creo que llegaste un año después o a la temporada que se fue él. Sí. Es un jugador que lo dice. Dice, yo, jugando en casa cerca de los míos, doy lo mejor de mí. Y es verdad que fue en Burela, Lugo y Ferrol donde están dando lo mejor de él. Sí. Que es muy importante el apoyo. O sea, tú te plantas aquí en Santa Coloma y dices tú, bueno, vengo a jugar a fútbol, ¿sabes? ¿Pero qué hago yo aquí? No conozco a nadie. Entonces, ¿cómo es tu primera impresión? Decir, ya estoy aquí, ¿qué hago? Sí. Bueno, yo primero que antes de ir a España, la primera vez era un misto de ilusión, ¿no? Jugar en otro país, una oportunidad. No solo jugar, conocer otra cultura, ¿no? Otra manera de vivir, de mirar la vida. Y, pero por otro lado, dejar la familia, ¿no? Para mí, hasta los 23 años ahí, 24, era duro. Era duro, yo sufría muchísimo. Hoy, claro, también sufro, pero ya es más consciente, ¿sabes? Ya miro las cosas de otra manera. Entonces, yo estaba en Santa Coloma y, bueno, ahí Barcelona, ¿no? Otras ciudades muy bonitas ahí cerca, ¿no? Yo procuraba, en el tiempo libre, conocer todo lo posible, ¿no? Y no perder la oportunidad de crecer personalmente, ¿no? Entender cómo vosotros viven, ¿no? Que siempre hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar la vida. Yo tengo la imagen, vosotros disfrutad la vida. Nosotros, brasileños, disfrutad, pero... Pero mucho más. Sí. Pero nosotros tenemos más de consumir cosas, ¿sabes? Un coche mejor, un piso mejor, otro piso, otro... Siempre queremos más, 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 más. Y en España, al menos de acuerdo con la experiencia que yo tuve, ¿no? Vosotros tenéis uno más de salir, de tomar un café, hablar, ¿sabes? No, aquí los padres que tuvieron terraza, cuando volvieron a abrir, o sea, no notaron el coronavirus, vamos, porque estaban a reventar las terrazas, eso sí. Ah, genial. Y entonces, este primer año, ya tenía esta cabeza, pero... Después que volví a Brasil y me quedé cinco años ahí, ahí volví mucho más maduro, con otra cabeza muy, muy diferente. ¿Con un coche mejor o...? No, no, no. Con otra cabeza y todo así de... Ya no sufrí tanto para dejar a la familia, ¿sabes? Ya disfruté mucho más. Tú aquí en España te estrenaste en Barcelona. Claro, me dijiste, quiero conocer las cosas. Hay algo típico, que es que en Barcelona te roben la cartera a las Ramblas. ¿Te ha pasado que te hayan robado la cartera a las Ramblas? No, 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 no. Vale, vale, te has librado. Nunca, ninguno problema en España, en ningún lugar con eso. Tenía cuidado, pero así, muy tranquilo siempre, muy, muy... Sí, llevabas la mano en el bolso agarrando la cartera. Yo solo hacía en Lisboa. A mí me dijeron, cuidado con la cartera. Y yo con la mano ahí, dije yo, cuidado. Lisboa, sí que cuidaba un poco más, porque ahí me sorprendió Lisboa, cuando estuve ahí para conocer la gente ofreciendo mucha droga, ¿no? Es que ayer es legal, ¿eh? Ayer es paso de, sí, ¿sabes? Y decía, no, no, no. Bueno, a mí me... No, no, aquí es legal esto y esto de tanto, esto de tal. Vete para allí para arriba y ya verás cómo ves a los colegas. En vez de dentro, están fuera, ¿eh? Y digo yo, pero estos cabrones que hablan español perfectamente. Claro. Y venían todos así, como... ¿Sabes? No, no, no. Te hacían algo como... ¿Quieres marihuana, tío? Sí, eso. Y unos con la policía cerca, yo... Es que al parecer es legal. Allí al parecer es legal, creo que son 5 gramos de hachís y uno de cocaína o algo así. Creo que era legal. Pero bueno, a mí lo que más me sorprendió es que, claro, preguntábamos a un policía cómo ir a un sitio, cómo movernos. Y nos decía, cuidado con los carteristas, cuidado. Y pillamos a un carterista en un tranvía. Y dije yo, hostia, tío, eh... ¿No es lo que cabrón? Y dije yo, mano al bolso, vamos. Aquí no la separan. Yo cuidaba mucho, José. Cuidaba mucho en todos los sitios que voy, pero no así de... Porque alguien me ha dicho algo, ¿sabes? Siempre... A mí es que cuando fui a Lisboa, todo el mundo me lo decía. Me decía, cuidado con los carteristas. Y yo, joe, macho, pero algo más famoso tiene que haber en Lisboa que los carteristas. Y te sorprenderá, pero no. Pero bueno. Una cosa que ahora ya, volviendo ya a lo serio, en Barcelona, que lo pasaste bastante mal. Pero yo creo que algo positivo tuviste que sacar o algo bueno de allí. ¿Hay algo? Sí, de todo. De fuera y de la experiencia en Santa Coloma. Ahí empecé a entender que yo siempre tuve en mi cabeza no hacer un jugador y... Siempre tuve conmigo de dejar algo para atrás. No me poner como ejemplo. No, no, ni lejos de eso. Pero de siempre ser un buen profesional. En los buenos y en los malos momentos. Ahí viví un año malísimo porque no jugaba. Y por otras tantas cosas que no merece la pena hablar. Pero siempre tenía conmigo, por educación que tuve de mis padres, ir a entrenar y irme mejor. Si puedo hacer A, B, C, hago A, B, C. Siempre. Ah, tú tienes que hacer solo A. No. Si puedo hacer A, B, C, voy a hacer A, B, C. Siempre queriendo mejorar mi juego. Nunca solo A, soy cierre. Voy a jugar aquí. No. Entraba de pivo, en banda, para entender las otras posiciones. Porque el fútbol sala, al día de hoy, a todo momento estás por toda la parte. Entonces, cuanto más sabes jugar en todas las facetas del juego, mejor para ti. Y eso es verdad que en todos los equipos después de ahí, fui utilizado como pivo en alguna situación, como ala y como cierre que es mi posición original. Pero, y fuera, conocí España, la cultura. Me recuerdo que viví un tiempo con Rafa López y le he dicho una vez que, Mira, me llevé para comer la comida típica de vosotros, para mí conocer, ¿sabes? Los principales platos y eso. Y, bueno, Rafa es una persona que tengo mucho respeto. Me ayudaba, me trataba súper bien. Y, bueno, ahí ya empecé a conocer la cultura de vosotros y me enamoraron más. Porque, de verdad, que me gusta mucho España. Muchísimo, muchísimo. Entonces, ahora que dices esto, ya aprovecho, ¿hay pensado en la cabeza de Gaba volver a la Liga Española? Sí, sí, ya he dicho incluso cuando empezó aquí que yo ya imaginaba que no me quedaría aquí, por lo que ha dicho, ¿no? Porque la temporada individualmente fue muy mala. Hablé con mi representante, que es de Pronell, ¿no? Y ha dicho que quería seguir aquí en Europa y si pudiera volver a España, me gustaría, ¿no? Ya tenía para seguir, ¿no? Cuando salí de Peníscola, pero aquí por jugar la Champions, por ser un equipo de punta, ¿no? Tener jugadores de la selección, de Argentina, de Italia. Entonces, como has dicho, quería estar con, siempre quiero estar con los mejores, ¿no? Entonces, por eso opté por aquí y... Pero siempre España tengo mucho cariño, mucho respeto. Bueno, a ver, el viaje Roma-Asterdán, Asterdán-Tailandia es largo. Igual todavía hay que hacerle que vuelva para atrás el piloto. ¡Eh, que me voy para España! ¡Da la vuelta! ¡Asparte que quiero comer una paella ahí! ¡Mire, señor, que van otras 40 personas patinando que no puedo comer el bruster! ¡Qué huela, qué huela! Parar ahí una tapería... ¡Uf, cómo me encanta España! Pues que las taperías son lo mejor que hay. Y como es un sitio bueno, ¡puf! Yo no salgo de allí. Eso es buenísimo, buenísimo. Luego, una curiosidad que me llena. O sea, a ver, claro, con todo esto del coronavirus, la Champions se ha aplazado. Desgraciadamente, Pésaro cayó eliminado por perder contra el Pozo Murcia. Creo que fue 4-3 o 3-3, tampoco me acuerdo muy bien. Si hubiese pasado el Pésaro y tienen la opción de jugar la Final Four en octubre, creo que se juega, o por ahí, hubiese cambiado los planes de Gaba de seguir un poco más en Pésaro en vez de irse, con la opción de jugar esa Final Four hipotética que estamos hablando. Sí, yo seguiría. Creo que seguiría. Porque yo llegué a un equipo aquí que hay algunos jugadores que están jugando mucho tiempo junto con el mismo entrenador. Entonces, ganaron muchas ligas, ganaron muchas copas, jugaron Champions. Hay jugadores aquí, sabes, campeones del mundo. Entonces, lograr esta confianza con el míster, ¿no? Y yo, cuando estaba empezando a ganar mi espacio, me lesioné del menisco. Después, cuando volví a entrenar, hasta recuperar la parte física, cuando la semana que jugaría, que el míster ha dicho, vas a jugar y tal, faltaba un mes para la Copa Italia, era un jueves. El miércoles paró todo. Ya he dicho. Pero para jugar una... A ver, yo fui a Kazajstán, pero no... Solo para completar, ¿no? Porque no podría jugar. Y solo de estar ahí, viviendo una experiencia. Ahí fue una Final Four, ¿no? Nosotros, El Pozo, Benfica y Kairat. Ya estaba súper contento. Claro que quería jugar y, ¿no? Estar ahí siendo más activo, más importante para el equipo. Pero solo de estar ahí, es que tiene que trabajar mucho para llegar, para estar ahí, ¿sabes? Entonces... Que no es fácil. Claro. Ya es una cosa que me dejaba contento, ¿sabes? Y, bueno, si tuvieron una Final Four, ahí sí me gustaría seguir, ¿no? Porque... Adiós, Tailandia. Adiós... Oye, ahora que quedo en Tailandia, ¿vas a probar los insectos? ¿De qué te gusta probar? Oye... Esta es una duda que ya llevo tres meses ya. ¿Será que voy a probar? Ya me saca escorpión. Barato. No lo sé cómo habla español, pero escorpión, barato. Sí, sí, escorpión. Sí, escorpión, escarabajo, saltamontes y todo eso que lo viste. Barato no lo sé y larva no. Pero escorpión... A ver, depende del día. A ver... Yo... ¿Tú probarías? Estoy... A ver, yo es que soy muy tiquismiquis para comida y estoy en un proceso de probar cosas nuevas, de abrirme a todo esto. Claro. Pero sería difícil, ¿eh? Sería muy complicado. A ver, larva... Seguro que no. O sea, seguro que no porque me da muchísimo asco el marisco. O sea, el marisco me da mucho asco. Y me da que esa textura es similar al marisco. Pero saltamontes... Puede ser. Puede ser. O sea, ahí... Y escorpión. Puede ser también. Más que nada por la textura, porque me puede como recordar a un nugget o algo así, que es algo duro por fuera y por... Pero... Claro, claro, claro. Hay que verse en la situación. Hay que verse en la situación porque... Bueno, ahora mismo, ¿no? No por todo el tema del coronavirus, pero después... A ver... Hay un tiempo cuando se asiente todo. Pues oye, me subes un vídeo a Twitter, me etiquetas y yo... Pensa. Si voy a estar en algún día, puede que lo haga. En principio tengo un viaje a Cádiz con Joselito para probar pescadito frito, que no me gusta un carajo, pero le dije que si bajaba a Cádiz y estaba con el que lo probaba. Ahí sí quería subir un vídeo, pero puede ser un espectáculo eso. Es como tú has dicho, ¿no? Es una experiencia diferente. Eso solo es... Mis padres siempre decían a mí, cuando salí la primera vez a España, ¿no? Solo de tu ir a España, ya mereces la pena. Ya estás conociendo otra cultura, abriendo tu cabeza a otras cosas. Entonces, como tú has dicho, por la experiencia. Yo creo que además escogiste la mejor ciudad, que es Barcelona, que es una ciudad súper cosmopolita, donde hay de todos lados. Y creo que acertaste de pleno, porque yo qué sé. Sin menospreciar a ciudades como, por ejemplo, si viajas directamente a ciudades como Peñíscola, Ferrol, que igual son más pequeñas, no hay tanto movimiento de gente, igual no tienes tantas experiencias, pero claro, Barcelona es que hay de todo. O sea, podías ir solo a restaurantes brasileños, allí si querías, pero... Pero imagínate, yo en Peñíscola estuve muy a gusto, ¿eh? Peñíscola y Segovia, porque son ciudades... Segovia un poco más grande que Peñíscola, claro, pero a mí me gusta la tranquilidad y tal. Yo lo mejor, lo que más me gusta de ciudades como Peñíscola, Segovia y cosas así, que puedes ir andando a cualquier lado. A mí eso me encanta. Y sobre todo, lo que tú dices, la tranquilidad. Y bueno, ya Peñíscola con playa, ya... Peñíscola y playa es lo mejor que hay. Yo en Peñíscola hacía todo en bici, José. Es que eso es... Yo que estuve un año en Madrid y tenía que irme a la facultad una hora en autobús, y de ahí una hora vuelta, tío, llegaba a casa desplomado. Pero bueno. Pero claro, también en Madrid las oportunidades que me daban no me las he dado miedo por ningún lado. Y eso decía un amigo, tío, vamos a dar vueltas y vamos siempre por el mismo lado porque no hay otro lado para dar una vuelta, tío. ¿Sabes? Y aquí Peñíscola es una ciudad más o menos como... como Segovia, ¿sabes? Como Segovia. 60.000 personas, playa. Aquí se vive muy bien también en esta ciudad. Y todo también se hace caminando. Me gusta eso. Imagínate ahora en Bangkok, 9 millones de personas. Super. Tranquilidad. Creo que eso será lo más difícil. Es más probable comer el insecto que vivir con la tranquilidad ahí. Eso es. Oye, ahora que has dicho y ya volviendo al tema en plan de entrevista, en Segovia, creo que en Segovia estuviste solo seis meses. ¿Cómo comprimes todas las experiencias de una temporada de compañeros nuevos, comida diferente, clima diferente en tan poco tiempo, tío? En Segovia me ayudó mucho a... Bueno, yo ya conocía un poco, ¿no? en España ya sabía lo que me esperaba. Y en Segovia aún tenía Sidão, ¿no? Que jugaba ahí. Entonces, te ayuda a aclimatarse con los jugadores, con la ciudad. Entonces, y ahí tenía gente que me ayudó mucho, ¿no? Buitre, Alex, Álvaro, Diego, también, entrenador, todos ahí, no tengo nadie a decir a ellos. Y una ciudad que vive el futbol sala, ¿no? Que es increíble. Una pena que no hay más equipo ahí. y bueno, aparte más dura que diga una equipe, un club con una situación económica ya muy complicada ya, con retraso, con muchas cosas. Yo llevo la de apoyo a Segovia y dije, tengo que llevar algo relacionado con Gaba. Y eso es lo que tenía, ahí más o menos. Y entonces, de verdad que te duele eso porque tú miras a la gente, la ilusión que tenía, ¿no? En tener un equipo en la primera división y el club así ya, ya se veía que, no sabes, no tenía mucho más tiempo en la primera división. Creo que han dado un paso que no podrían hacerlo, ¿no? Pero claro, imagínate que tú consigues el ascenso, la gente, la afición, la ilusión, dejaron llevarse por eso y no por la razón. Y bueno, todo lo que pasó en la temporada siguiente fue consecuencia, ¿no? Pero, de experiencia así, de la ciudad, me gustó mucho Segovia, la vida ahí, como has dicho, ¿no? La gente donde nosotros hacíamos comida, la cena, también, ¿sabes? era como una familia, de verdad, que nos enseñó muy bien. En la cena no era el Mesón Lila o el Mesón Lazo. Ahí comí yo, ahí dije yo, me lo recomendó Antonio Diz y dije yo, sí señor. Muy bien, muy bien. Ahora es que es, hostia, una cosa que tiene que contrastar siendo jugador, estás como jugador, ves cómo está el club y por otro lado ves la ilusión de la gente, tío, cómo convives con ese mar de sensaciones, es decir, hostia, yo sé cómo está el club, tampoco puedo decir todo lo que sé y veo aquí a la persona que se está dejando sus 60 euros para venir a verme con toda la ilusión y no saben todo lo malo que puede venir que al final vino, desgraciadamente. No sé cómo convivís con eso, tío. Sí, eso, la verdad, ya había vivido una situación así y es como tú has dicho, por un lado imagínate ir a entrenar y sabiendo de toda la situación, sabiendo que no estás cobrando, que el club no tiene estructura ninguna, no te da el soporte necesario para hacer tu trabajo, pero por otro lado tiene la afición, tiene sobre todo tu nombre, tu nombre, tú no, ningún jugador quiere estar con un descenso en su espalda, ¿no? Y bueno, aparte que todos queremos, al menos creo yo, todos queremos dar un salto, estar en el mejor equipo posible, querer mejorar económicamente, deportivamente, entonces, es como tú has dicho, es un lado te asegura que vas, tía, no voy a cobrar, por otro, no, tengo que ir porque aquí es mi nombre, quiero algo mejor, hay gente que viene aquí que paga, que tiene ilusión y eso y bueno, ahí tú conoces tu fuerza, tu carácter también, porque no son todos que tienen cabeza así, porque hay gente que no reacciona bien, que me da igual y también tiene que conviver con gente así, unos quieren, otros no, es difícil, pero te hace crecer muchísimo, de verdad, de verdad, te hace crecer mucho. Las situaciones difíciles son las que te hacen pegar el salto a lo que tú quieres aspirar o demostrar. Claro, claro. Así que bueno, vamos ya para ir acabando, dos preguntas que me interesan mucho, es Gaba, un enfermo del fútbol, sale, me explico, tú juegas tu partido, ya sea con Pésaro, Peñíscola, un viernes por la noche y luego el sábado tienes partido, tienes app o sitios para verlo, consumes ese fútbol sala o ya acaba el partido y dices yo a desconectar con los colegas, la pareja, la play, lo que sea. No, yo cuando juego generalmente salgo del partido y pensando lo que hizo de bueno, eso entrenamiento también, lo que hizo de bueno, lo que hizo de malo, si hago las cosas bien, salgo para hacer algo, sí, tal vez difícil, ¿sabes? Pero a veces salgo y entonces si no ha jugado bien, si no ha aportado nada, ahí entra en mi habitación y por favor, olvide de mí porque hoy, ¿sabes? Y eso es entrenamiento también, todo, soy pesado eso. Luego después me gusta mirar el partido para sacar mis conclusiones, ¿no? Y me gusta mirar otros partidos, sobre todo porque después vas a enfrentar otros jugadores, entonces me gusta, voy a defender a José así, voy a atacar esto así, me gusta estar preparado, ¿sabes? El resultado, ninguna persona en el mundo controla, pero aumentar tus posibilidades, eso sí que se puede controlar, eso procura ser. Bien, bien, bien. Por un momento pensé que ibas a decir, si juego bien, salgo a tomar algo para celebrarlo, si juego mal, salgo a tomar algo para olvidarlo. Y si empatamos, pues salgo también porque sí. Yo para salir es difícil, es difícil. Es mi manera, ¿no? Por nadie, es por... Y también así, estoy me preparando para el día también trabajar con el fútbol sala, ¿no? Tengo intención de trabajar como entrenador, entonces estoy me preparando en este tema también. Pues ya me has quitado la respuesta de la boca porque te iba a decir, cuando te retires ya, que siempre digo lo mismo, alargalo todo lo que sea, que si tienes pensado seguir ligado al fútbol sala o tirar por otro lado, pero bueno, ya me has contestado como entrenador, así que oye, perfecto. Por aquí te esperamos. Tengo intención de seguir, no sé si en la formación o en el profesional o en los dos, bueno, el futuro imposible saber, ¿no? Puedo hacer es me preparar. Entonces, ahí en Peníscola hice el nivel 1 de entrenador, ¿no? Bueno, hago universidad en Brasil y voy me preparando, conociendo otros idiomas, haciendo cursos para me preparar para el futuro, ¿no? Nosotros, jugadores, tenemos mucho tiempo libre, mucho, y es una vergüenza que no aprovechemos. Sabes como el fútbol sala, económicamente, seguridad, hay muy poca. En España, en tema de contrato, es el único país así que te da más seguridad. Y entonces, el jugador que no piensa en el futuro y se prepara, después tiene que pillar lo que viene, no lo que quiere hacer. Entonces, hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Oye, una cosa que te quería preguntar antes, pero se me dio la cabeza. no sé por qué tenía yo en la cabeza la paranoia. ¿Estás nacionalizado italiano o no? ¿El qué? Que si estás nacionalizado italiano. No, yo tenía toda la documentación, pero con el tema del coronavirus, faltó tiempo y una pena, eso me duele mucho, porque yo tengo la ciudadanía, puedo hacer, ¿no? pero no fue posible porque ahora con este tema... No sé por qué tenía yo la cosa ahí, claro, yo quería, normalmente en Brasil, por ejemplo, ir a representar las secciones es complicado, no, complicadísimo. Entonces, claro, siempre se opta a representar a otros países, entonces, ¿cómo lo veías tú eso de representar a Italia, que en este caso es lo que yo pensaba que ibas a hacer? Sí, sí. No, yo aparte quería ciudadanía también para mi futuro, ¿no? Porque, claro, para estar en Europa, si tienes una ciudadanía, mucho más fácil, claro, también, si viene una invitación para jugar en una selección, claro que quiero jugar en Brasil, Marquinhos tiene su selección ya, pocos cambios porque también la selección se encuentra poco, ¿no? Y el Brasil ya sabe cómo es la selección, hoy son 12, luego aparecen dos, tres jugadores muy buenos, ya son, ya son, ya es difícil de repetir, hay muchos jugadores, entonces, y Marquinhos ya tiene esos jugadores, tiene los que ya trabajó en club y tal, y hace bien no cambiar mucho porque la selección se reúne muy poco, en Europa, si, en España, por ejemplo, se encuentra mucho más que en Brasil, entonces, por esta parte, Marquinhos hace bien. Bueno, por lo que veo, paso de Gabriel Lima el termómetro a Gaba, no sé, el apodo que tú quieras te pone el tranquilo o el come escorpiones, puede ser, a ver, cuando leigo a España, en Tailandia, a ver, a ver, yo ese vídeo lo quiero ver, a ver si sufres o disfrutas, en plan, y en función de la TV, digo yo, bueno, pues yo puedo probarlo o digo, no. Yo ya tengo seguro que, bueno, será la experiencia más diferente de todas, ¿no? Porque, claro, España tiene su cultura y tal también, pero hay muchas cosas también que se acercan del Brasil. El clima se cambia poco en alguna ciudad y tal, pero ahí, ¿no? Ahí, por otro lado del mundo, ya... También hay que recordar que Bangkok no es como lo pintan en Resacón, Las Vegas, la segunda parte, ¿vale? Que tampoco es eso, ¿vale? Es la primera calle que voy a mirar esto. Ahora que aparece Gaba con un tatuaje aquí. Con el chapeau este de... Bueno, el rapado de pelo sería lo menos que se podía pasar viendo la película. Eso, eso. Vale, pues vamos a pasar ya a la parte del ping-pong para que te conozca un poco más fuera del fútbol sala. Ah, ok. Empezamos, ¿vale? Xbox o Play? Play. Android o Apple? Apple. Instagram o Twitter? Twitter. Utilizo bastante los dos, pero Instagram. Vale. ¿La prensa en digital o en papel? Digital. HBO o Netflix? ¿El primero ¿cuál es? HBO. HBO es... La que tiene Juego de Tronos, creo. Ah, o Netflix. ok, ok. Utilizo muy poco los dos, pero Netflix. Claro, el otro tiempo estamos en Instagram o Twitter, entonces para esto tampoco hay... ¿Qué es eso? Vale, luego no sé conocer estos programas, ¿son La Resistencia o La Vida Moderna? Uf, no conozco ninguno. Vale. Bueno, ¿Mascotas sí o no? Mascotas es... No lo sé qué es mascotas. Si te gustan o no. Mascotas es que el perro... Ah, perros, gatos, gilgueros... Ah, sí. Ahora no puedo tener, pero me gustan mucho los perros. Sí, sí. Me gusta. Vale, en duda la siguiente las perros o gatos ya me ha respondido. Ten cuidado que por oriente comen perro, ¿eh? No lo lleves para allá. Cuidado. Luego, ¿café o té? Café. ¿Vino o cerveza? Vino, siempre. Eso sí que me gusta. Y ahora en Italia ya... Luego, ¿pizza o hamburguesa? Pizza. ¿La pizza con o sin piña? Sí, sin piña. ¿La tortilla de patata, está típica de España, con o sin cebolla? Con cebolla. ¿Chocolate negro o blanco? Negro. ¿Desayuno dulce o salado? Salgado. ¿Caramelos o chicles? Chicles. ¿Comer en casa o en restaurante? En casa. Me gusta cocinar. ¿Ketchup o mayonesa? Ninguna. 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 Bueno, esta creo que es fácil. ¿Puede contestar ninguna? No lo sé. Sí, sí, puedes contestar ninguna. Ah, ok, ok. No ponemos pistola en la cabeza a nadie aquí para responder. Pues esta creo que va a ser fácil. ¿Frío o calor? Frío. ¿Eh? Frío. Es el niño diciéndome frío. Ostras, que sorprendente. Frío, frío. Sorprendente. Porque así combina con el vino. Vale, vale. Entonces entienden todo ya. A mí me gusta el vino, el vino me gusta. El frío me gusta. Vale. ¿Eres más de invierno o de verano? De invierno. ¿Playa o montaña? ¿Playa? ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Mar o piscina? Mar. ¿Tatuaje sí o no? Sí, sí. ¿Has estado reduciendo el brazo? Sí, sí. ¿Camisa o camiseta? Camisa. ¿Corbata o pajarita? Corbata. ¿Madrugar o dormir la mañana? Madrugar. ¿Cuando ves películas o series es más de drama o de comedia? Comedia. ¿Luego eres más de engancharte a series o de ver películas sueltas? Películos. Yo no miro ninguno. La única serie que he mirado hasta hoy fue del Jordan. Ah, vale. Luego, Superman o Batman. Batman. ¿Visitar o que te hagan visitas? Visitar. ¿Hablar o esperar a que te hablen? Esperar que me hablen. ¿Optimista o pesimista? Ahora mismo estoy en la mitad. Haciendo la transición de pesimista para optimista. Estoy trabajando en esto. Perfecto. Entonces, ¿cantar o bailar? Cantar. Bailar es difícil. Luego, ¿pegarte una ducha o darte un baño? Repegar una ducha. Vale. ¿Tren o autobús? Tren. ¿Avión o barco? Avión. ¿Asiento de pasillo o de ventanilla? Pasillo con la pierna izquierda para... Para afuera. Por el... Hasta ahora me olvidó el nombre. Voy a hablar en Italia. Ginocchio. Pero... El ginocchio es la rodilla. Ah, vale. La rodilla izquierda para afuera. Ah, para afuera, vale. O sea, para hacer el pasillo. Se me queda muy... Mucho tiempo doblada. Desde que luego estiras y suena, hace clac. Eso. ¿Coche o moto? Coche. ¿Y luego piloto o copiloto? Piloto. Vale, tío. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por sacarnos un hueco. Que te vayas súper bien en Tailandia y te esperamos por aquí, por España. Y bueno, ya que te gusta hacer visitas, estás invitado a Asturias. Yo te enseño. No hace tanto calor, hace bastante frío. Así que ya que te gusta, lo tienes todo aquí. No, gracias por la invitación. Como has dicho al principio, cuanto más gente llevando nuestro deporte adelante, ¿no? Históricos, conociendo otras personas, todo suma, ¿no? Entonces, gracias. Estoy aquí a la disposición para lo que necesitas. Y cuando salga ahí el vídeo, tú dime y será un placer compartirlo. Ahora la pregunta, ¿vas a ver tu propia entrevista? Voy, voy, voy a mirar porque después hago críticas a mí mismo para mejorar poco a poco. Tienes que haber contestado otra cosa. Sí, sí, yo soy perfeccionista en algunos momentos. Gracias. Gracias.